Kevin Serna, Zambrano y jugadores aliancistas mostraron felicidad total por el partidazo y golazo del colombiano, iluminada noche para el jugador Grone, aunque también les deja la espina del gol del conjunto brasilero. Esto y más aquí en tu espacio favorito. Gol Viral te presenta las mejores noticias aquí en la plataforma. Alianza Lima y Fluminense empataron 1-1 en el inicio de la Copa Libertadores 2024. La gran figura del cotejo fue Kevin Serna, empate con sabor a derrota. Alianza Lima, en condición de local, empató 1-1 con Fluminense en el primer partido del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. A pesar de que el flu dominó ampliamente las acciones, Alianza defendió con solvencia en el fondo, al punto que en la primera mitad no sufrió un solo disparo a portería y se las arregló para lanzar contragolpes con velocidad ante su desconcertado rival. A los 19, Serna lanzó un contragolpe a fondo, pero en el mano a mano su disparo terminó en manos del portero Fabio. Alianza mantuvo la concentración en el fondo para evitar opciones claras de sus rivales y buscar el contragolpe, hasta que a los 25, Serna envió otro disparo desde el borde del área que nuevamente obligó al máximo esfuerzo a Fabio. Sin embargo, cuando se llugaban 35 minutos, el intratable Serna protagonizó otro contragolpe tras recibir un pase del panameno Cecilio Waterman y venció a Fabio con un remate por bajo y esquinado desde la línea del área. A pesar del resultado desfavorable, Fluminense no fue capaz de crear ninguna opción de riesgo en la portería rival durante el resto del primer tiempo y más bien fue Waterman el que desperdició en el cierre la opción de aumentar la cuenta al rematar de manera defectuosa tras una jugada de lujo de Serna. El delantero panameño contó con otra oportunidad muy clara al minuto del segundo tiempo, pero remató desviado desde una inmejorable posición cuando se encontraba solo frente a Fabio. A los 67, Serna fue reemplazado por Franco Sanelato, con lo que los locales perdieron a su jugador más peligroso. Cuatro minutos después, en la primera opción clara del Fluminense en todo el partido, Marquinhos conectó de cabeza un balón enviado desde un tiro de esquina y empató las acciones. Con un equipo ofensivo enviado por Fernando Diniz en la segunda mitad, los brasileños arremetieron con mayor intensidad, pero nuevamente se estrellaron contra la sólida defensa local, que incluso contó con otra opción clara cuando Waterman envió un remate potente que pasó muy cerca de la portería rival. Alianza Lima jugó un partido admirable ante Fluminense por el grupo A de la Copa Libertadores 2024. Desafortunadamente para hinchas blanquiazules, el equipo tuvo que contentarse con el empate a pesar de ir ganando durante gran parte del cotejo. En ese sentido, es importante destacar a Cecilio Waterman, quien hizo todo lo posible por anotar para el elenco victoriano. En realidad, debido a su despliegue y potencia, el hombre agua fue superior a los defensas de Flu, pero se falló dos goles que pudieron cambiar la historia del encuentro. La primera oportunidad llegó de los pies de Kevin Serna, la figura indiscutible del compromiso. El atacante ecuatoriano sacó un certero pase en el área para Waterman, quien solo debía empujarla para marcar. No obstante, el panameño definió incómodo y no pudo anotar. Posteriormente, en el segundo tiempo, Aquaman tuvo una nueva oportunidad de convertir el ansiado gol de los blanquiazules. A estas alturas, la escuadra de Alejandro Restrepo ya estaba ganando por 1-0, y un gol más podría haber sido determinante para el resultado final. Cuando Waterman recibió un excelente pase largo de Sebastián Rodríguez y se empezó a dirigir a la portería de Flu, todo parecía indicar que iba a anotar. Sin embargo, el disparo del artillero se fue ligeramente desviado para la desazón del elenco íntimo. El profe usó decisiones técnicas, de pronto por ahí el profe veía que no estaba o quería otra cosa, entonces igual es parte, todos nos preparamos para estar, mis compañeros también entraron creo que de la mejor manera y nada, ya no se puede hacer nada y ahora levantar la cabeza. ¿Te molestó salirte? ¿Te molestó el cambio o no? Por lo que habías hecho en el partido. Bueno, uno como jugador siempre quiere estar los 90 minutos, pero no, molesto no, porque para eso están mis compañeros, para entrar y darle ese recursivo, de pronto ese cambio que quiere el profe y bueno, también nada que reprochar. Bueno, uno cuando ya acaba el partido por ahí se lamenta de las ocasiones que tuvimos clara, yo creo que hoy era fundamental hacer las que teníamos clara, porque contra estos rivales que tienen jerarquía, tienen una, mira ahí, nos empataron. Claro, o sea, de pronto bronca porque queríamos los tres puntos, pero nada que reprochar, es un punto valioso y era contra el actual campeón, entonces nada fácil era. Sí, sí, creo que por ahí me apresuré, pero bueno, no me quedé con esa, quería seguir intentando por esa bronca de haber fallado y bueno, gracias a Dios se puede conseguir el gol. Bueno, yo siempre quiero estar cerca del arco para poder aportar, ¿no? Pero donde me ponga el profe siempre voy a aportar lo mejor de mí, sea de carrilero, de extremo, de media punta, bueno, y espero siempre estar a disposición del profe. Claro, ese es el objetivo de Alianza, para eso se preparó, para eso se armó, ¿no? Por ahí de pronto no se tiene mucha fe de la gente, pero nosotros creemos en el grupo, creemos en el proyecto y estamos haciendo todo lo posible para poder clasificar. El cambio de Felipe Melo y de Marcelo se debió porque estás ganando en su espalda, ¿eso es un signo de desbloque para ti también? Claro, sabemos bien, ya sabes, la carrera que tienen nosotros, esos dos cracks, y bueno, traté de hacer lo mejor posible y bueno, ya ganaste varios. Sí, siempre ahí pude, pero la verdad, excelente ser los hermanos, hablaron conmigo, 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 con eso, porque eso me contigo a seguir trabajando. ¿Tienes que parar? No, 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 que es el primer partido que sigue haciendo, pero seguir haciendo la jornada. Claro, ¿no? Me dio amargo por el resultado, creo que hicimos un gran partido en el primer tiempo, sobre todo. Fuimos superiores en gran parte del partido, en las mejores situaciones las tuvimos nosotros. Obviamente el frente tenía un gran rival que no lo podía dejar jugar o dejar que tenga chances, ¿no? Ellos tuvieron una y no erra, ¿no? Este tipo de equipo no erra, entonces hay que buscar siempre los detalles y tratar de estar atento en todo. En crianza creo que hizo un gran partido, una gran presentación, compitió muy bien y la más clara fueron nuestras, por ahí no las pudimos concretar, pero nos vamos tranquilos con el desempeño del equipo. Obviamente son situaciones que pasan, nadie quiere arreglar los goles, todos estamos para hacerlo, para ayudar, Waterman de la misma forma, obviamente también está triste por esas situaciones, pero son cosas que pasan y estamos bien, yo creo que el grupo hoy demostró que tiene carácter, que va a competir esta Libertadores y estamos confiando en eso. Era lo que se había planteado, teníamos jugadores rápidos para la contra, por ahí los defensores de ellos no eran tan rápidos, entonces yo creo que el profe lo planteó de una forma muy inteligente y dio resultado, hasta que nos hicieron el gol dio resultado. Ese Kevin, Kevin tiene un nivel, es un jugador importantísimo para nosotros, en todos los partidos rinde, a veces más, a veces menos, está mejorando la toma de decisiones que es lo que uno siempre le exige y lo viene mejorando, así que feliz por él también. Como en la semana, sabíamos cómo su forma de jugar, el profe lo trabajó muy bien en la semana, creo que el grupo, el equipo se paró bien, como dicen, nos tuvimos la más clara, ellos tuvieron la poesía del balón, pero sin efectividad y creo que hicimos un gran trabajo, lamentablemente, nos fuimos llevando tres puntos, que eso hubiera sido lo que pasó. Sí, o sea, el Camerino, por más que tenemos que valorar el empate contra el campeón, o sea, no podemos ser conformistas, sabíamos que si queremos clasificar tenemos que ganar en casa, un rival muy fuerte, pero el equipo trabajó muy bien el partido, no, no por nombre, simplemente se puede perder, pero se puede perder de una manera distinta, o sea, creo que el equipo lo trabajó el partido, o sea, como te digo, nos vamos a cometer sin sabor de no haber ganado, por no ser efectivos, no por errores, porque un error lo puede cometer cualquiera, pero bueno, simplemente pasar la página y ahora el fin de semana otro partido importante en Tujillo y nuevamente para Paraguay. ¿Cómo te vas acomodando con Ramos, con Garcés, en esa línea de tres repitiendo la propuesta del partido con Chancas? ¿Cómo te vas acomodando con él? No solamente en los tres, creo que Jordi también está ahí, o sea, cualquiera puede reemplazar a cualquiera, o sea, estamos trabajando muy bien, o sea, había una competitividad muy sana en el grupo, y como te digo, en línea de tres yo no estaba acostumbrado, pero bueno, me tocó jugar esta vez línea de tres nuevamente, y nos sentimos bien, o sea, hemos estado muy ordenados, el equipo sabía que el Fluminense nos iba a tener la pelota mucho tiempo, pero el orden creo que fue muy básico en la defensa. Y bueno mis cracks futboleros, así despedimos la edición futbolera del día de hoy, gracias por seguirnos, comenta qué te pareció el empate entre Alianza Lima y Fluminense, es justo, nos vemos con más información en la próxima Mi Amigo de Gol Viral.